El día de hoy tenemos un vídeo muy delicioso. Les voy a enseñar cómo preparar estas deliciosas crepas. Estas crepas tienen una cremita especial con queso crema que les voy a enseñar a preparar. Ustedes las pueden rellenar con lo que ustedes quieran. Espero que nuestro vídeo les guste mucho. No olviden darnos like y suscribirse por supuesto. También nos pueden seguir en redes sociales. Estamos en el grupo Cocinando Delicias con Amor. Este es un grupo de Facebook. Vamos a conocer qué ingredientes necesitamos para preparar estas deliciosas crepas y por supuesto cómo se elaboran. Gracias por ver el video. Los ingredientes que vamos a necesitar son... 3 huevos 1 taza de leche entera 1 cuarto de taza de agua 2 cucharadas de azúcar 2 cucharadas de aceite vegetal 1 cucharada 1 cucharada y media de vainilla 1 cuarto de cucharada cafetera de sal 2 cucharada de aceite vegetal y 125 gr de harina de avena la harina de avena . La harina de avena tú la puedes obtener licuando 125 gr de avena en tu licuadora hasta obtener una harina muy suave. Vas a colocar en tu licuadora los 3 huevos, la leche, el agua, el aceite, la vainilla, la sal, el azúcar y finalmente la harina. Vas a licuar esto perfectamente. Vas a colocar la mezcla en un bowl. Y la vamos a llevar a refrigeración por un lapso de 30 minutos. Esto es para que nuestra mezcla agarre un poquito más de cuerpo y podamos posteriormente hacer nuestras crepas. Para preparar el relleno de nuestras crepas vamos a necesitar 70 gramos de queso crema, 70 gramos de yogurt griego natural, una cucharada y media de vainilla, dos cucharadas de miel de abeja o bien esta la puedes sustituir por azúcar glass. Esto es a tu elección. Vas a colocar en un bowl tu queso crema, y con ayuda de una batidora vas a cremar. ir agregando la vainilla, y agregas la miel. a 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 con esta cremita vamos a rellenar nuestras crepas ya sacamos del refrigerador nuestra mezcla vamos a moverle porque se queda un poco asentada la avena en la parte del fondo y ahora sí vamos a preparar nuestras crepas cada que vayamos a preparar una crepa le tenemos que mover perfectamente para incorporar nuevamente toda la avena vas a colocar en tu estufa un comal, este comal tiene que tener un buen teflón o bien puede ser algún sartén grandecito vamos a colocar un poquitito de aceite, una gotita de aceite vegetal y esta gotita de aceite vegetal la vamos a extender con ayuda de una servilleta por todo nuestro comal vamos a esperar a que caliente un poquito y ahora sí vamos a colocar con ayuda de nuestro cucharón un poquito de la mezcla de nuestras crepas la vas a extender perfectamente en todo tu comal tiene que quedar bien extendida una vez que se ha extendido perfectamente en todo nuestro comal vamos a dejar que se vaya cociendo y cuando veamos que las orillas estén un poco resecas la vamos a voltear como si fuera una tortilla ahora vamos a despegar las orillas con ayuda de una espátula y ayudándonos un poco con nuestras manos vamos a voltear la crepa ahora vamos a dejar que se cocine por este lado aproximadamente 30 segundos una vez que está lista nuestra crepa la vamos a retirar y la vamos a colocar en un platón o en una charola grande y así vamos a hacer todas nuestras crepas hasta terminar nuestra preparación volvemos a colocar aceite con ayuda de una servilleta preparación de la crepa extendemos y dejamos cocinar despegamos las orillas y recuerda con ayuda de tus manos vamos a volver dejamos cocinar nuevamente por el lapso de 30 segundos ahora vamos a rellenar nuestra crepa vamos a colocar un poquito de nuestra crema de queso crema que preparamos y yogur recuerda esto lo vamos a hacer en una cuarta parte de la crepa ahora vamos a colocar un poquito de mermelada yo aquí tengo mermelada de fresa pero tú puedes ocupar alguna otra mermelada la que tú quieres ahora voy a colocar un poquito de fruta yo voy a colocar plátano que tengo aquí pero tú puedes colocar la fruta que a ti te guste yo te recomiendo por ejemplo un poco de fresas zarzamoras o bien pueden ser también manzanas la fruta que tú elijas ahora vamos a doblar nuestra crepa por la mitad y en esta mitad vamos a repetir los mismos pasos para terminar cerramos nuestra crepa y vamos a colocar un poco de chocolate líquido esto igual es a tu elección listo nuestra crepa quedó lista y así vamos a preparar otra deliciosa crepa nuestras crepas quedaron listas así nos quedaron espero que nuestro video del día de hoy les haya gustado mucho que sus crepas queden deliciosas recuerden rellenarlas con lo que a ustedes les guste con su fruta favorita, su mermelada favorita sé que quedarán deliciosas nos vemos en un próximo video chicas y chicos recuerda que si nuestros videos te gustan danos like, suscríbete y comparte cada semana tenemos nuevos videos nos vemos en un siguiente video hasta la próxima bye suscríbete y suscríbete y activa las notificaciones